Pim Pum es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pum siempre se perna con perna de marfil Y aunque se hace tirón el mayor aliase así Pim Pum dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pum 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 Pim Pum dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pum 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 Tengo una muñeca vestida de azul Con zapatos blancos y velo de tul La saqué a paseo y se me enfermó La tengo en la cama con mucho dolor Hoy por la mañana me dijo el doctor Que la dejará ver con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Pim Pum es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pum Pum dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pum 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 Pim Pum 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 P